Con lo principal, nuestras abejas, nuestras abejas meliponas, que en este momento están dormiditas, porque como está lloviendo, aquí tenemos las colmenas, las colmenas de las abejitas, y con estas abejitas, nosotros vamos a enseñar que sacamos. Bueno, los productos que produce la colmena, es la miel de abeja melipona, que es una miel totalmente diferente a la miel ápice europea, porque esta es una miel líquida, agridulce, muy sabrosa. Otro producto es lo que es el propóleo, que es una resina que fabrican las abejitas para proteger sus colmenas. El polen, que recogen de los flores y de los árboles de la región, y la cera. Estos son los productos básicos con los que después se desarrollan productos elaborados. En esta mesa también tenemos la hoja de la citronela, la canela, la canela, la canela, el clavo, una raicita que se llama monoki, mononki, la vainilla y el chocolate. Chocolate. Todos son productos de la Sierra Nororiental de Puebla. Aquí presentamos la mesa. Más adelante, en el segundo video, vamos a presentar los productos derivados de estas materias primas. Quiero informarle a los que me están escuchando, que yo soy la meliponicultora. En abril a mí me toca abrir las abejas, recolectar el polen, limpiar el propóleo y beneficiar la cera. Después, vengo a elaborar los demás productos que en el segundo video se los voy a presentar. Bienvenidos al mundo de la miel de abeja melipona necti.